Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Agentes del Cambio. Estamos desde los estudios de Voz Media Network con un contenido, señores, de primera. Hoy, en Hacedores del Cambio, vamos a conversar con el Dr. Luis Cruz, una persona realmente con mucha sensibilidad social. Y con él vamos a conversar un poquito de temas sociales, de salud, pero también un toquecito político ahí. Vamos a pedirles que se queden en sintonía con nosotros durante esta próxima hora para conocer lo que hemos preparado. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones. De lunes a viernes a las 9.30 de la noche. Solo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Expertina. Voz Media Network. Por un canal 85 de Claro. De lunes a viernes. Iniciamos su segmento Actualidad en el Cambio, precisamente con un sector que ha sido prioritario desde el inicio de la gestión de nuestro presidente Luis Abinader. Y es que el INAVIE resalta el apoyo a las MIPIMES. El presupuesto para este año del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE incluye un fuerte respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, a las cuales se le destinarán alrededor de 25 mil millones de pesos. Este monto será utilizado en la contratación de servicios y productos para los programas de bienestar estudiantil. Este apoyo no solo fortalece al sector educativo, sino que también impulsa el crecimiento y la formalización de las MIPIMES, dinamizando la economía local. El presidente Luis Abinader, en otra nota, respondió a las protestas del movimiento reconocido. A través de unas protestas que fueron realizadas frente al Palacio Nacional el pasado lunes. Este movimiento reclamaba la protección de los derechos de los haitianos descendientes en República Dominicana. Abinader afirmó que su gobierno ha sido el más comprometido con los derechos de esta comunidad, destacando que las deportaciones se realizan conforme a la ley. Aunque reconoció las tensiones en la frontera, aseguró que su administración respeta a quienes residen legalmente en el país y que el tema migratorio debe tratarse con responsabilidad y justicia. Asimismo, iniciamos estas notas que tienen que ver con las actividades de la ONU y es que República Dominicana y Ecuador han fortalecido sus lazos comerciales en la ONU. Durante la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, nuestro presidente Luis Abinader y su homólogo ecuatoriano Daniel Novoa acordaron impulsar el comercio bilateral entre República Dominicana y Ecuador. El objetivo es fortalecer sectores como la agricultura, el turismo y la inversión privada. Este esfuerzo busca no solo mejorar el intercambio económico, sino también establecer una colaboración estratégica que beneficie a ambas naciones y refuerce sus relaciones diplomáticas y comerciales en la región. Nuestro presidente Luis Abinader también ha destacado los logros en la política exterior ante la ONU. Esto ha sido durante la intervención que sostuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente resaltó los principales avances de su gestión en política exterior. Sobrayó el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con otros países, el crecimiento económico y el liderazgo de la República Dominicana en la región. Abinader también enfatizó la importancia de la cooperación internacional en temas clave como el cambio climático y la seguridad. Según el mandatario, estos esfuerzos han mejorado la imagen y la influencia de la República Dominicana en el escenario global. Y en una última nota, nuestro país, la República Dominicana, será la anfitriona de la primera cumbre de las Naciones Unidas sobre Turismo para África y las Américas. Esta cumbre está programada para el 19 y 20 de noviembre de este año 2024 en el Hotel El Embajador de Santo Domingo. Este evento, que reunirá a líderes de alto nivel y expertos de diversas regiones, busca fomentar la cooperación internacional y el desarrollo sostenible en el sector turístico. La cumbre es un paso significativo hacia la promoción de un turismo inclusivo y responsable en ambas regiones. Nuestra República Dominicana siendo puntera en temas trascendentales que impactan en toda nuestra región y en el mundo, como es el caso del turismo. Hacemos aquí una pausa y en breve continuamos con el contenido de Agentes del Cambio. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde, hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones. De lunes a viernes a las 9.30 de la noche, solo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Expertina por Voz Media Network, un canal 85 de Claro. De lunes a viernes. Gracias por continuar con nosotros en su programa Agentes del Cambio y ahora con nuestra sección Hacedores del Cambio, con un invitado de primera, una persona que realmente tiene una trayectoria de vida propia, pero también familiar, de servicio a nuestra sociedad. Nos acompaña el doctor Luis Cruz, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo se siente? Para mí es un honor, de verdad, estar aquí nuevamente. Bueno, mi primera vez ya formada aquí en Agentes del Cambio en el programa y me siento honrado de poder compartir este pequeño segmento para poder informar sobre el sector salud, social y entre otras informaciones que sé que va a ser de muchos beneficios para las personas que nos están viendo. Claro que sí, claro que sí. Y quiero contarles primero un poquito sobre el doctor Luis Cruz. Les cuento que él es egresado de la carrera de medicina de la Universidad Iberoamericana, UNIVE, y mientras avanzaba en su carrera participó en diplomados de gerencia hospitalaria y seguridad, asistencia quirúrgica, auditoría médica y lenguaje de señas enfocado en medicina. Como subdirector de la Fundación Cruz Giminián, desarrolla importantes programas de atenciones médicos y de donaciones para entidades sin fines de lucro que trabajan con niños abandonados, mujeres maltratadas, envejecientes y madres solteras que viven en diferentes zonas de la República Dominicana. Luis, y escuchando eso, quizás mucha gente puede pensar de ti, solamente el que no te conoce, obviamente, en tu trabajo social, político y demás, el doctor Cruz Giminián, tu padre, el hijo del doctor Cruz Giminián. Sin embargo, conociendo esa figura emblemática que es tu padre, una persona que ha tenido una trayectoria que ha sido tan significativa para mucha gente de nuestra República Dominicana, sabemos que eso también conlleva un compromiso para ti. ¿Qué se siente ser parte de esa familia que tiene una trayectoria, pero que continúa esa trayectoria tu propio padre y tú también? ¿Sabe que es un compromiso con muchas responsabilidades? Yo creo que he podido demostrar que hemos continuado la labor que todos conocen del doctor Félix Antonio Cruz Giminián, que es mi padre. Ahora, quiero destacar algo muy importante y quiero aprovechar el espacio, que yo no intento llenar un zapato, ni tampoco intento como traspasar o reemplazar la labor que ha hecho, porque la labor que ha hecho el doctor Félix Antonio Cruz Giminián es algo que no creo que nadie lo va a poder hacer. Con mucha energía, mucho amor, todo su tiempo dedicado a los derechos de las personas y entre otros factores, yo simplemente estoy plasmando, o lo que ustedes ven, es plasmando los labores o los valores o las enseñanzas que me dio él y mi madre en el trayecto de mi vida, y eso es lo que simplemente estoy plasmando, lo que me gusta hacer y lo que aprendí a hacer. Entonces, mucha gente me dice, tú, ese es mejor que el papá. No, yo no soy mejor, yo simplemente estoy haciendo lo que mi padre me enseñó, claro, a una forma ya más juvenil, mucho más adaptado a los tiempos, porque los tiempos cambian y te lleva a cambiar, pero siempre siguiendo los valores y las enseñanzas que me enseñó ambos, tanto mi padre como mi madre. Y siempre he dicho que uno de los factores que más me ha dificultado en el trayecto de la vida es salir de la sombra del doctor Félix Antonio Cruz Giminián. No es que yo no me sienta honrado, yo me siento afortunado, honrado y me siento feliz de poder nacer donde yo nací, de tener un padre como lo tengo y de una madre como lo tengo, porque son dos complementos sumamente importantes. Ahora, de que no es algo fácil porque llevo esa responsabilidad, esa carga, sí es verdad, pero gracias a Dios es algo que hemos podido aprender y todo tiene su tiempo. Tendré mi tiempo de poder, con el trayecto de la vida, de poder plasmar, así como lo hizo con su trayecto, mi nombre, como lo hemos estado haciendo, pero sin embargo, de verdad que es algo que hay que tener cuidado, porque si le fallo, no estoy fallando a Luis Cruz, estoy fallando el nombre de mi padre y ese trayecto que él ha hecho en más de 40 años dedicándole al pueblo dominicano. Y un fallo también que es a la propia sociedad que confíe en ustedes, que confíe en ese gran trabajo que ustedes han desarrollado. Desde la Fundación Cruz Giminián, tú has asumido un rol muy activo participando en diferentes acciones a nivel nacional. Cuéntanos un poquito cuáles son esas principales cosas que han captado tu interés y en las cuales tú has puesto tu principal esfuerzo para apoyar a los dominicanos. La Fundación Cruz Giminián siempre tiene programas de hace más de 30 años activos todavía, como por ejemplo, labio leporino y paladar hendido, cirugía macilofacial, hidrocefalia, que justamente ahora, en octubre, ya tendremos la segunda jornada del año de pacientes con hidrocefalia en conjunto con el Hospital Buen Samaritano, que eso es algo que impacta mucho porque esta cirugía, si calculamos el costo de las evaluaciones, los laboratorios, las imágenes, la cirugía, la válvula y el post quirúrgico, es una cirugía que a veces es insostenible para el paciente. Puede costar de 100 mil hasta 200 y hasta 300 mil pesos, depende del médico, lugar y la válvula. Entonces nosotros le estamos dando esa calidad de vida en conjunto con el Hospital Buen Samaritano y una fundación que está en Chicago, en Illinois, que ellos vienen a esos médicos y lo operan aquí. Nosotros captamos, lo preparamos y los médicos internacionales lo operan en Buen Samaritano. Es decir que un conjunto de instituciones, trabajamos en conjunto para poder lograr esos objetivos. También tenemos declaración tardía, también tenemos consultas especializadas como ginecología, geriatría, cardiología, psiquiatría, psicología y entre otras especialidades que la población dominicana los requiere. También tenemos lo que es las farmacias totalmente gratis, tuberculosis, vacunas, un comedor de envejeciente que le damos sus consultas, su medicamento y su comida todos los días sin excepción a todos los envejecientes que pertenecen a ese programa de la fundación. También contamos con las jornadas médicas que ustedes han podido ser testigos, que aunque si bien es cierto, yo nunca he estado de acuerdo con las jornadas médicas y tú me preguntarás por qué, porque yo creo que no son lugares adecuados para atender pacientes o habilitados, porque no es una clínica, no es un hospital, no es un centro de primer nivel. Mayormente las jornadas se hacen en lugares que tú te puedas adaptar, como las escuelas, como las canchas, los polideportivos o las iglesias o hasta a veces en un parque. Pero lamentablemente, por la complejidad que tiene todavía el sistema sanitario en la República Dominicana y por la falta de acceso a la salud, hemos tenido que hacer jornadas médicas preventivas, porque yo soy un abanderado de esa lucha, de que la salud preventiva debe incursionarse en la República Dominicana. Actualmente se está trabajando lo que es una salud curativa, y cuando me refiero a curativa, es que el paciente va al médico cuando tiene algún malestar o cuando se siente alguna masa o cuando ya ve que el remedio de la vecina no le funcionó, es que decide visitar al médico. Y a veces es muy tarde esa visita al médico y nunca vamos a poder trabajar lo que es la salud preventiva, a concientizar, educar y captar a tiempo cualquier enfermedad que se puedan prevenir. Hay enfermedades tan importantes que se pueden prevenir, como la diabetes, como la hipertensión, o por ejemplo, ya que tiene mucha experiencia en eso, la detención temprana en cáncer, que cuando detectamos una etapa temprana en un cáncer, el tratamiento y el tiempo de respuesta de ese cáncer a ese tratamiento va a ser mucho más eficaz que cuando se detecta tarde y mucho menos que lamentar. Entonces, todo ese entorno de la salud preventiva no va a permitir a nosotros, primero, eficientizar los recursos del sistema sanitario. Segundo, a mantener y a reducir lo que son las enfermedades crónicas, que sigue siendo un dolor de cabeza en la República Dominicana. Y tercero, siempre darle la oportunidad, un acceso libre y digno a cada paciente de la República Dominicana, como lo dice la ley, que la salud debe ser un derecho y no un privilegio. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con las jornadas médicas, de visitar todas las provincias de la República Dominicana, para que todo el usuario, no importa en qué municipio de esa provincia pertenezca, no importa en qué barrio, sector, nosotros vamos a visitar con Dios en las mediantes, como lo hemos hecho constantemente, toda la República Dominicana, para que todos tengan acceso a la salud y educarlo, concientizarlo y captar. Y si detectamos algo anormal, entonces poder guiarlo y acompañarlo en ese proceso de condición. Hay varios aspectos interesantes de resaltar de todo ese trabajo que tú acabas de mencionar que hace la Fundación. Pero el primero de ellos, ¿cómo ustedes hacen esas alianzas con los hospitales en el exterior, con entidades en otros países que asisten en las atenciones a casos X que ustedes detectan? ¿Cómo ustedes manejan eso? Y la parte, por ejemplo, de presupuestos, si se puede mencionar algo también, ¿qué aportes ustedes reciben? Ahí de verdad que nosotros, gracias a Dios, nunca ocultamos las informaciones, y lo hemos dicho en varios ya programas, tanto de radio como televisión, que una de las debilidades que nosotros contamos para poder extender el rango de acción de trabajo de la Fundación Crujiminar es el presupuesto. Sabemos que trasladar un equipo médico, trasladar o compras de medicamentos, o hasta una logística para hacer esa jornada médica en alguna provincia, no nos da el presupuesto para nosotros poder abastecer, no solamente la jornada, porque acuerda que te mencioné una serie de programas que cuenta la Fundación que no nos permite seguir ampliando nuestro rango o nuestro acionar en la República Dominicana. Y por eso es que a veces tenemos la mano atada. Por ejemplo, si nos vamos a los cánceres o a los tumores, cualquier medicamento te cuesta 200 y 300 mil pesos. Justamente de camino al programa, me pidieron un medicamento que vale 500 mil pesos, y alto costo no cuenta con ese medicamento. Entonces, son cosas que nosotros quisiéramos o deseamos poderles resolver, pero al tener la mano atada no podemos resolver todas las problemáticas republicanas. Entonces, con el poco presupuesto nos adaptamos, y también tenemos colaboradores que independientemente se identifican con la causa y nos ayudan honoríficamente a poder lograr esos objetivos. Pero siempre también, con la primera pregunta, recibimos una aceptación en todas las provincias. Tanto desde el gobierno, de la gobernación, de los hospitales, de la atención primaria, de la SUNAP, que así que se llama, de cada provincia, tanto también de los bomberos, de la policía, de todos los organismos, hasta el presidente de la Junta de Vecinos de ese provincia o municipio, siempre recibimos ese abrazo a esa causa, porque es aportando. Nosotros no vamos a estorbar ni tampoco vamos a quitarle mérito a nadie, le damos participación a todos. Y cuando tú trabajas unido, podemos buscar o que esas personas de verdad sepan de ese operativo médico y puedan beneficiarse de ese operativo, y eso es lo que buscamos. Aquí no vemos partido político, aquí no vemos religión, aquí no vemos tu estatus socioeconómico, aquí somos dominicanos todos y queremos que la misma persona, así como yo tengo derecho a recibir una atención médica de calidad, así también tiene derecho cualquier persona a tener acceso de calidad. Correcto. En el caso del servicio para los envejecientes, mencionaste que ustedes, los envejecientes, les hacen las consultas, les dan todas las atenciones, reciben sus medicamentos, pero además reciben también alimentación. ¿Ustedes tienen algún proceso de depuración para que las personas entren a recibir todo eso, o sencillamente las personas que se presentan todos van a recibir el servicio, claro, dependiendo de los horarios, de la cantidad de atenciones que den cada día? Mira, nosotros nunca limitamos la cantidad de envejecientes que pueden ir a buscar ese servicio. Ahora, si bien es cierto, tenemos un protocolo y tenemos una persona que nos depura, si ese envejeciente califica para estar en la Fundación Cruz de Minera, porque son envejecientes que son abandonados, no es que tengan una familia y que pudieran, porque tratamos de darle la oportunidad, que son envejecientes que de verdad necesiten, porque nosotros, vuelvo y te repito, no tenemos el abastecimiento que quisieramos dar a toda la problemática de la República Dominicana. Ahora, si tratamos de que esas pocas cosas que nosotros damos, que de verdad le llegue a la gente que lo necesita, y cada vez que tenemos envejecientes dentro del programa de la Fundación, son envejecientes que han sido maltratados, que han sido abandonados, o que no tienen la oportunidad o la parte económica para poder sustentarse para su compra de medicamentos, o su consulta médica, o sus alimentos. Entonces, con esa depuración nos permite a nosotros entrar dentro del programa, que son más de 150 envejecientes que contamos, para darle toda la atención médica, sin importar el especialista, sin importar si necesita un procedimiento quirúrgico o no, sin importar los medicamentos que necesita. Nosotros siempre le vamos a garantizar al que esté en la Fundación Cruminiana todo lo que tenga que ver en la parte médica, y aparte de eso, su comida de calidad, como ellos siempre lo necesitan, y le damos dignidad prácticamente a cada uno de esos envejecientes, que son adultos mayores con un amor increíble, que uno la pasa demasiado bien, y cada día festivo, como el Día de los Padres, como el Día de la Madre, como Navidad, y entre otros días festivos siempre tratamos de darle esa pequeña alegría en familia, porque ya se siente como una familia, de verdad que es algo sumamente hermoso, y es un proyecto que ya tiene más de 20 años con nosotros. El Señor premia a los corazones nobles, esa es una obra realmente hermosísima, toda la que se hace con nuestros adultos mayores. Luis, vamos a hablar un poquito de política, ¿a ti te gusta eso? ¿Has optado por posiciones electivas? Estás en una circunscripción, la circunscripción 2, que también tiene sus complejidades por los diferentes grupos sociales que conviven dentro de la misma circunscripción. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo tú has visto tu propia participación en política, los aportes desde ese ejercicio que tú has podido hacer con juventud? ¿Sabes que hace unos minutos me informaste sobre, de continuar la labor del doctor Félix Antonio Cruz Giminián, y que tengo que tener cuidado, porque hay que cuidar tanto el nombre como el trayecto y el trabajo que ha logrado hacerlo. Y una de las cosas que siempre me ha preocupado es, a mí me gusta la política, y me gusta de verdad, porque yo creo que se pueden hacer buenas políticas públicas y buena labor e impactar con ideas que tú sabes que pueden impactar a la sociedad dominicana, pero tienen que hacerlo desde la política pública. Pero sin embargo, la gente siempre nos ha visto como apolíticos, apartidistas. Y una de las consecuencias que presentamos ya el año pasado fue que yo decidí por primera vez en todos mis 29 años que tengo apoyar a un candidato. Y la gente, bueno, no la gente, el doctor Félix Antonio Cruz Giminián me siguió ese camino, pero no fue que yo lo arrastré, fue que independientemente yo le dije, déjame a mí porque a mí me gusta. Y eso fue una discusión entre él y yo, pero armónica, porque él nunca quería que yo me entrara dentro de la política. Él quería que yo siguiera su camino, que él haya estado, y yo le dije, bueno, es que a mí me gusta tu camino, pero también me gusta la política, y yo creo que las dos cosas se pueden hacer, y no hay que hacer la cosa mala para tu poder. Se pueden complementar. Se puede complementar. Entonces, en esa parte sí, nosotros, y fuera mezquino decir que no, apoyamos un candidato abiertamente, y especialmente yo, independientemente del doctor, porque al doctor siempre le ha gustado mantenerse al margen de lo que tenga que ver la paleta pública, o en la política. Y yo apoyé abiertamente al candidato Luis Abinader, porque vi en él, en el trayecto que yo tengo trabajando con las luchas del sistema sanitario, porque nosotros luchamos para fortalecer el sistema de salud de la República Dominicana, y vi en el presidente actual, que ha sido uno de los presidentes, para no decir el único, de lo que yo tengo, no me voy a ir a la historia, voy a hablar del 2000 para acá, que es donde yo mayormente tengo memoria de qué ha hecho cada presidente, que el que más se ha enfocado en el sector salud, beneficiando no solamente a los derechos de los dominicanos, sino también a los derechos de los empleadores del sistema de salud, es el presidente Luis Abinader. Y tú me preguntarás, ¿cómo? Bueno, en el 2020, si nos acordamos, y qué pena que a veces tenemos memoria a corto plazo, si vemos en el 2020, una de las primeras gestiones que hizo fue aumentar el salario a cada uno de los profesionales de salud. Subió a un residente médico de 30 mil a 55 mil pesos. Una vez poco, bueno, ganaba 30 mil. En un momento difícil, que era la pandemia. En un momento difícil, exactamente. En un contexto de salud mundial difícil. Que era hasta incierto tú hablar de aumento de sueldo, porque era un país que estaba prácticamente nulo, cerrado, sin producir. Y no solamente nosotros, era a nivel mundial. Pero no solamente tampoco eso, también subió el presupuesto de salud, sin saber hacia dónde íbamos. Pero también la infraestructura hospitalaria, que le ha dado un cambio a una infraestructura que parece prácticamente hoteles de lujos. Los equipamientos, dándole a la República Dominicana un posicionamiento en Latinoamérica, siendo una isla pequeña como somos, comparado con países como Brasil, como México, como la misma Guatemala, que nosotros hemos posicionado en equipamientos que no tenemos nada que envidiarle a cualquier país de Latinoamérica. Tenemos ya cirugía robótica, tenemos resonancia magnética con inteligencia artificial, tenemos endoscopía con inteligencia artificial, tenemos resonancia magnética sentada, abierta completamente. Es decir, que la calidad profesional humana y la calidad de equipo que tenemos en la República Dominicana, no tenemos nada que envidiarle a Latinoamérica y a ningún país, de verdad. Como anteriormente, teníamos que buscar un servicio afuera, que ya no hay que buscarlo. Aparte de eso, le dio a dos millones de usuarios dominicanos una tarjeta de Senasa subsidiado. Le aumentó las enfermedades catatróficas. También el alto costo, que aunque hemos querido criticar el departamento de alto costo, hay que ver la complejidad desde adentro que tiene el departamento de alto costo. Porque la gente tiene más acceso a una salud y a un diagnóstico mucho más rápido que antes que provoca eso, que la demanda sea mucho mayor que hace dos y tres años. Y va a seguir aumentando. Y con el compromiso que asume esta unidad de que, por ejemplo, a pacientes que ya han iniciado un proceso de tratamiento, tienen que garantizarle su continuidad. Y acuerda también que después de la pandemia, los medicamentos y los materiales gastables se disparó los precios. Tres veces más de lo que contaba antes del 2020. Pero que también, si nosotros no queremos olvidar de la historia, uno de los presidentes que más rápido sacó a los países, a su volver, a su entorno de trabajo, fue este país, la República Dominicana. Haciendo ejemplo, a países con mucho mayor economía que nosotros. Que la vacuna la tuvimos ahí, independientemente de la queremos acabar o no, o que no tenga su efecto o no, tuvimos acceso a la vacuna que otros países no tuvieron acceso a la vacuna. Es decir, que el sector salud ha tenido un avance en menos de cuatro años que no lo hemos visto en los 20 años que pudimos observar anteriormente. Pero no solamente eso, que en el sector privado, que es mi sector, en el sector que yo trabajo, en el sector que yo tengo, que es una clínica y que pertenemos a clínica privada, también ha sido el uno de los pocos presidentes que le ha dado facilidades a una baja tasa de interés con el Banco Bandez para que se puedan equipar y mejorar su infraestructura. Porque es muy bueno decir, yo tengo una clínica y yo le tengo servicios, pero ¿y tu infraestructura? Pero sin embargo, siempre estamos desamparados y nunca nos dieron la facilidad de que alguien pensara en el sector privado. y justamente pensaron en nosotros y eso le permitió que a muchas clínicas se pudieran equipar y eficientizar en su infraestructura para que hoy en día podamos ser modelos a esos turistas que vengan, ser un hub prácticamente a nivel de salud en la República Dominicana. Es decir, que los avances tecnológicos, profesionales y equipamiento han sido notorios en la República Dominicana. Ciertamente, como tú has indicado, hay una gran cantidad de personas que vienen a la República Dominicana a hacer tratamientos importantes. Claro. Porque en sus países a veces son incosteables, porque no tienen la tecnología que ya tenemos aquí. Realmente... Somos el país más económico, para no decir... Bueno, somos uno de los países más económicos en el sistema sanitario. Una emergencia aquí cuesta 10 dólares, que estamos hablando de 600 pesos, y sin embargo, tú vas a cualquier país son 600, 700, hasta 1.000 dólares una emergencia. Es decir, que aparte de tú tener esa garantía de que tú vas a recibir de profesionales de la salud de calidad, de infraestructura de calidad y de equipamiento de calidad, también tú tienes un costo muy bajito por debajo que cualquier otro país. Y aquí tenemos, Luis, también he notado muchos estudiantes extranjeros, muchos estudiantes que vienen aquí a estudiar medicina y que piden hacer sus residencias en hospitales donde hay un tráfico de pacientes constante y aceleradísimo. Y eso también habla realmente de la calidad de la República Dominicana, no solamente en la materia del servicio, pero además en la materia de la formación de esas personas que brindan ese servicio de salud. Totalmente, anteriormente no teníamos residencia ni de arremotología o no teníamos residencia de cuidado intensivo pediátrico y hoy en día gracias a esas formaciones y a esas confianzas que le han tenido ya la República Dominicana, tenemos ya médicos intensivistas pediátricos formándose en el Robert Rick Cabral, tenemos reumatólogos formándose aquí en la República Dominicana, tenemos también un sinnúmero de especialidades que tenían que salir afuera a buscar esa oportunidad y ya aquí contamos con todas las especialidades médicas y procedimientos médicos que no se contaban anteriormente. Por ejemplo, de aquí se hace el DBS que es Drain Brain Stimulation que es una cirugía que nada más no hace una doctora aquí pero se hace que vino de Argentina y está trabajando aquí que es con dos electrodos que se ponen los lóbulos con un marcapaso y que le permite a los pacientes con Parkinson que tiembla mucho la mano que con ese aparato le quita los temblores o le reduce los temblores a esos pacientes de Parkinson porque el Parkinson no se cura pero se puede controlar los temblores y que puede ser un ente productivo y trabajar sin ningún tipo de problema y es una cirugía que ya se hace en la República Dominicana que hace seis años no se hacía es decir que el avance el sector salud de la República Dominicana ha tenido su avance ahora que falta por mejorar claro y siempre vamos a tener oportunidad de mejora porque por ejemplo hoy en día tenemos la problemática de salud mental que es una problemática que todos estamos hablando del suicidio de la depresión de la ansiedad y es verdad una problemática que es un dolor de cabeza para la República Dominicana y para el sistema privado y para el sistema público ahora bien mañana lo vamos a solucionar ese problema y yo tengo y yo tengo fe de que lo vamos a solucionar y mañana va a salir otro problema y solucionamos el problema y vamos a tener otro problema porque el sector salud es muy complejo y es algo que hoy solucionamos algo y mañana tenemos otro problema hoy solucionamos el tema de la salud mental mañana vamos a tener el problema de hepatitis C solucionamos el problema de hepatitis C vamos a tener el problema de salud preventiva solucionamos el tema de salud preventiva vamos a tener el problema de salud renal de la falla renal con la diálisis es decir que todos los días vamos a tener algo y es por eso que yo siempre digo que no es trabajar la debilidad del sistema de salud, sino fortalecer y mejorar lo que podemos mejorar en el sistema de salud y que se está viendo y lo estamos haciendo, pero eso se toma años y no podemos desesperarnos porque eso son luchas constantes y cambiar la ideología entera, no solamente de los profesionales de la salud, sino también de los pacientes, porque de nada me vale a mí yo decir vamos a incursionar a la salud preventiva y vamos a fortalecer las atenciones primarias si el primer rechazo yo voy a recibir de los pacientes, porque ya los pacientes tienen el concepto, y eso es normal porque es la cultura que tenemos, de que si me duele la cabeza voy al neurólogo, si me duele la barriga voy al gastro, pero sin embargo en las atenciones primarias tú cuentas con los médicos familiares, pues tienen la capacidad profesional para atender cualquier enfermedad básica y que si él no puede atenderlo porque ya es algo que se le sobresale de su especialidad, él lo va a referir al médico especialista que amerite y eso va a permitir que ese médico neurólogo en vez de atender 50 pacientes va a atender 10, pero 10 que necesita que lo atienda, porque a veces le quitamos la oportunidad a pacientes que necesitan que lo atiendas en neurólogo, porque está saturado y porque está lleno por atendiendo pacientes con dolor de cabeza que un médico internista o un médico familiar pudo haber atendido a un bajo costo, porque cuánto le cuesta al estado o al paciente ir a una consulta con un especialista, es costoso, estamos hablando de mil, mil quinientos pesos hasta dos mil pesos, pero un médico familiar son quinientos pesos, sin diferencia de seguro en la atención primaria. Ahí Luis es importante el saber o el tener bien claro que ahí nos toca hacer un trabajo en ese sentido, o sea nos toca a todos como nación hacer un trabajo para tratar de que ese chip, de que esa cultura, de cómo vemos la atención médica cambie. Es como yo lo digo, lo más importante ahora mismo es la educación a la población dominicana, explicarle, concientizarle cuál es, por qué es la necesidad de la atención primaria y cuáles son los beneficios, porque de nada me vale imponer, imponer nunca en la función y lo hemos demostrado, cuando te imponen algo el dominicano va a hacer lo contrario porque a nadie le gusta que lo imponga. Aquí hay que explicarle los beneficios y cuáles van a ser las ventajas de trabajar en una salud preventiva en la República Dominicana. Y que hay ejemplos, hay países como España, como Estados Unidos, como Canadá, hasta Argentina, que tienen ya este plan de trabajo funcionando y que son ejemplos del sistema de salud. Y que hasta ellos que son ejemplos todavía tienen debilidades. Por eso yo siempre digo que de nada me vale decir que eso va a mejorar el 100% de salud, porque siempre va a haber un problema en el sector salud, pero hay que comenzar ahí cerrando cabo por cabo. Ciertamente, me encanta escuchar todo esto, Luis, de una persona como tú, un profesional joven, que no solamente es un profesional joven, sino que además es un ser humano empático, que ha conocido de cerca muchas necesidades de nuestra gente y que ha puesto su empeño, ha puesto su trabajo para tratar de apoyar en ese sentido. Luis, ¿cómo tú te visualizas al corto, mediano plazo? ¿Te ves quizás trabajando o apoyando de una manera un poco más directa el servicio público, continuar haciendo tu trabajo desde tu equipo privado? Yo creo que ahora mismo lo más importante es seguir la lucha que llevamos constantemente y siendo la voz de esas personas que les son cerradas las puertas. Si bien es cierto, hay una intención de ver mejorías en el sector salud, pero para eso también debemos participar todas las sociedades, no importa cuál sería la preferencia política. Aquí debemos luchar para el bienestar de la salud de la República Dominicana. Y eso que nosotros estamos haciendo del sector privado, yo los invito a todos, al que tenga fundaciones, organismos, asociaciones, se unan a esta causa, porque esto es algo de todos y esto es algo para beneficio de la población dominicana. Ahora bien, a corto plazo yo me veo siguiendo las labores que constantemente estamos haciendo y eficientizando los servicios de la clínica Cruz Geminian con servicios nuevos que con Dios en adelante, de aquí al 2026 tendremos una clínica exclusiva de corazón y cerebro que estamos trabajando en eso. Ya a largo y mediano plazo y si me veo una posición en la parte política, yo creo que Dios tomará la decisión de esa parte, pero nosotros siempre estaremos trabajando porque eso es algo que nos gusta y que nosotros anhelamos siempre cada vez que queremos seguir impactando es porque queremos trabajar y queremos impactar en la vida de esa gente. De verdad que el tiempo lo dirá esa parte. Pues muchísimas gracias Luis por haber tomado tu tiempo para venir a compartir con nosotros y con nuestra gente que nos sigue siempre a través de este espacio Agentes del Cambio. Gracias sobre todo por mantenerte siendo una persona cercana, tan servicial, abierta siempre y teniendo claro la misión por la cual nosotros estamos en este mundo que es para servir a quienes lo necesitan. No, agradecerte por la oportunidad y también al espacio y al programa Agentes del Cambio que siempre me ha dado la oportunidad, vuelvo y repito, también segunda vez, la primera vez tuve el placer en otro lugar, pero que siempre poder plasmar los trabajos que realizamos. De verdad, gracias por la oportunidad y de verdad que también te felicito porque así como nosotros también impactamos, tú también nos permites a nosotros o trabajamos en conjunto para poder impactar a la población dominicana y que soy testigo de la gran labor que realizas, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias Luis. A ustedes también amigos, vamos brevemente a pausar y continuamos con Agentes del Cambio. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Vox Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde, hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Vox Media Network. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Matutina por Vox Media Network, un canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Regresamos a su programa Agentes del Cambio. Ahora estamos en contexto internacional y recibimos a nuestro especialista en la materia, a nuestro estimado amigo José Luis Morillo. Gracias, Miriam, como siempre, tratando de analizar el contexto internacional. En esta semana tenemos muchas noticias de interés, sobre todo, todos los referidos a la Asamblea de Naciones Unidas. Precisamente, Morillo, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, dio unas declaraciones ahí que han sido bastante impactantes. Cuéntanos sobre eso. Sí, mira, muy fuerte las declaraciones de Guterres, porque hace un llamado a la comunidad internacional con el tema de la desigualdad social. Y este se basa en que la desigualdad social ha ido generando en el mundo una crisis que va aumentando cada día más y que puede, en algún momento determinado, generar una crisis tan determinante que termine con la paz mundial. Y eso se refería porque la pobreza y la desigualdad que se va generando fruto de las riquezas que acumulan muchas naciones y, sobre todo, poca población a nivel mundial, no se está reflejando en la calidad de vida de la persona. Y esto es lo que mueve todos los conflictos mundiales que se han venido realizando. Además, el desplazamiento de miles de personas que se mueven de un lugar a otro con el interés de mejorar sus condiciones económicas. Y cada uno de estos aspectos, de una manera u otra, tiene un peso importante en la vida cotidiana del mundo y refleja, a final de la jornada, un sentimiento de culpa, que así él señala, porque los países que tienen la capacidad de comenzar a regular estas situaciones de desigualdad no se han sentado a hacerlo. Y él dice que eso no se lo podrán perdonar nunca ellos, como Naciones Unidas, el hecho de que al día de hoy no se tomen medidas para ir reduciendo esta situación a nivel mundial. Pero, entonces, el señor Guterres y el Papa como que estaban medio alineados, porque el Papa también dio unas declaraciones bastante contundentes en temas de que los ricos deben repartir sus bienes, que sí los impuestos. ¿Qué fue lo que le pasó al Papa? Sí, tú sabes que pareciera como que se sentaron ellos juntos a conversar y en dos escenarios totalmente diferentes. Hicieron una agenda y se parecería como si hicieron una agenda. Vamos a ponerlo de acuerdo para que digamos esto. Usted es Naciones Unidas y usted allá en el Vaticano. La idea es que, como tú señalas, el Papa hizo una crítica también muy fuerte, pero ya muy enfocada en los ricos del mundo, señalando que todo el tema de la desigualdad social que se vive en el mundo es por la falta de conciencia de los ricos. Y él dice que las riquezas que se construyen en el mundo son para la colectividad, para todos los seres humanos que formamos parte del mundo, que es una condición de la creación del Señor, de que los recursos que se puedan generar sean para el beneficio de todos. Y fue mucho más enfático porque dijo, hay muchas familias que se resisten a aportar a ese proceso de mejoría de la calidad de vida de los seres humanos. Sin embargo, hay que recordarles a esas familias que muchas de sus riquezas no son fruto del trabajo, ni del sacrificio, ni del esfuerzo, sino que vienen heredadas por situaciones acumuladas de manera muy, diríamos, negativa. Y es el caso de que muchos tienen que ver con temas vinculados al narcotráfico, otras por evasión de impuestos, y otras incluso por lo que tiene que ver la especulación financiera. Además, señaló que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la pobreza genera violencia, y la violencia hace que se creen conflictos internacionales como todo lo que estamos viviendo hoy en día. El Papa Francisco ha sido realmente muy contundente, su papado ha tenido eso como una particularidad, sus preocupaciones sobre todo por los más vulnerables y por todas estas situaciones que afectan al mundo. Así es. Tú sabes que los jesuitas vienen de la corriente de jesuitas, y los jesuitas tienen esa condición, esa naturaleza de ser muy defensores de los pobres y de apostar a mejores condiciones de vida para los seres humanos. Y creo que él ha sabido llevar eso incluso a su papado, que para mí ha sido uno de los papas mucho más críticos y dinámicos de los últimos tiempos, más comprometido incluso con aperturas que uno nunca se iba a imaginar un papa hablando del tema de aborto, hablando de homosexualidad. Un papa, por ejemplo, siendo crítico contra países que tradicionalmente no se frecuenta hacer. Por ejemplo, el caso de Israel. Él ha sido un crítico de todo lo que está pasando en la franja de Gaza y del conflicto que se está dando fruto de los bombardeos. Él dice que eso, si bien es cierto que él no está de acuerdo con la forma de operar, deja más, pero que tampoco puede estar de acuerdo con los crímenes que se están cometiendo con un colectivo que no tiene nada que ver con estos procesos, porque los civiles siempre están al margen de los conflictos que se puedan dar. Bueno, me comentabas hace un rato, Morillo, también sobre un tema que está sobre el tapete y es el tema de Estados Unidos. Los latinos que se forman, pero que las oportunidades luego no son las mismas. Si tú sabes que es interesante, porque esto es un informe que sale de Estados Unidos planteando que hay una cantidad significativa de latinos y más que latinos, vamos a decir migrantes a nivel internacional, pero los latinos son los más numerosos, que son profesionales, incluso médicos, psicólogos, maestros, abogados. Con maestrías, incluso, con maestría, y que habían hecho una vida desde el punto de vista profesional en sus países, cuentan con una experiencia acumulada, y que en Estados Unidos no han sabido capitalizar eso. Y lo que señala el informe es que Estados Unidos está desperdiciando las capacidades de estos cerebros que pudieran ellos comenzar a utilizarlo y a integrarlos y sumarlos a procesos que sean mucho más ágiles para que ellos puedan convalidar sus procesos internos de Estados Unidos y pasar a servirle a una nación que necesita día por día profesionales de este nivel con la capacidad de la preparación. Entonces, este informe lo que está buscando básicamente es que se reconozca que existen unas potencialidades y que pudieran estar sirviéndole ahora mismo a Estados Unidos, porque son profesionales que no les costó ni un peso a Estados Unidos formarlo, porque vienen de sus países con maestría, con experiencia acumulada de muchos años, y lo que busca cualquier país desarrollado, y de hecho, uno de los elementos que ha hecho que cualquier país desarrollado pueda seguir avanzando, es que es saber capitalizar los conocimientos que traen estos cerebros de otros países y no sabemos por qué en estos tiempos, y es un poco lo que trata el informe, Estados Unidos no ha puesto el ojo en ese elemento que lo tiene en una cantidad significativa. Y que sería quizás, como bien has indicado, hacer un proceso de validación de saberes, de títulos, que sea un poquito más simple, porque por ejemplo, mira, en los Estados Unidos hay necesidad de personal médico, mucho, hay muchas necesidades de personal para posiciones como enfermerías, emergenciólogos, radiólogos y demás, y hay tanta gente de nuestros países latinos que emigran hacia Estados Unidos buscando las oportunidades, y sin embargo luego se tienen que ver haciendo unos trabajos que no son ni siquiera de segunda ni de tercera, son de mucho más abajo. Así es, así es, y mira, y tú decías también, el caso de los maestros, Estados Unidos, de hecho, en los últimos informes que se ha señalado, ellos tienen un déficit de maestros muy importante, entonces tú tienes ahí unos maestros que ya tienen, como decimos, maestría, pues valida, trata de ver si realmente reúnen con esas condiciones y si las reúnen, pues aprovecharlos, porque no tiene que formarlos, no ha gastado un centavo en esa formación. Hay que ver entonces qué pasa con ese informe, hay que ver entonces si ese informe se toma en consideración y se toman algunas medidas que puedan realmente hacer que estas personas que ya invirtieron tiempo, mucho tiempo de sus vidas preparándose, invirtieron dinero en esa preparación, que puedan, por supuesto, darle servicio a esa nación y llevar un mejor estilo de vida. El Líbano, este contexto de hoy está así, como con de todo un poco, como que tiene de todo un poco. El Líbano estamos viendo, bueno, la semana pasada vimos con mucha preocupación los problemas, primero de las explosiones de los beepers, luego de los walkie-talkie, luego había una preocupación con otros dispositivos electrónicos, pero hasta ahora, pues, no hemos escuchado de otro tipo de dispositivo con el que haya sucedido esta señal. Y hay una preocupación en ese sentido, de que eso se vaya a convertir en otra casa. Así es, el tema es los bombardeos preventivos que utiliza Israel para tratar de combatir... ¿Qué es un bombardeo preventivo? Eso, de acuerdo a la filosofía del gobierno del primer ministro de Israel, es una manera de ello impedir que terroristas, como en este caso de Hezbollah, que es un grupo que opera en el Líbano, pues, pueda atacar a Israel. Entonces, lo que hacen es que comienzan a identificar los lugares donde ellos consideran que este grupo tiene mayor incidencia y empiezan a bombardear. Pero son bombardeos sin ningún tipo de observación. Digo que ningún tipo de observación porque atacan a los civiles. La gran mayoría de las personas que fallecen en estos procesos son niños y mujeres, como así lo muestran los informes de Naciones Unidas. Y de hecho, en estos procesos de bombardeo también han muerto muchísimos trabajadores de Naciones Unidas. Se contabilizan entre Gaza y el Líbano más de 200 empleados de Naciones Unidas que han estado trabajando, simplemente asistiendo a los heridos. Y en esta lógica, pues, no se discrimina ni se identifica cuáles pudieran ser terroristas o no. Simplemente todos pagan, como uno diría, en el país justo por pecadores. Entonces, ¿cuál es el detalle de esto? Que el propio secretario de Naciones Unidas, Gutiérrez, ha señalado que estamos construyendo una próxima Gaza con estos bombardeos indiscriminados en el Líbano. Y esto se ha ido incrementando porque en los días recientes ya van más de 600 muertos. Y como hemos señalado, la gran mayoría son niños y mujeres. Y preocupa. De hecho, una de las cosas que se ha estado cuestionando en esta Asamblea de Naciones Unidas, críticas fuertes que ha hecho el presidente de Chile, Boris, que ha hecho el propio presidente de Turquía, hasta el punto de comparar a Netanyahu con Hitler por la forma indiscriminada. De hecho, Sudáfrica también se expresó diciendo que estamos frente a un apartheid, pero en Medio Oriente. Y esto, la verdad, que ha sido un momento muy candente en Naciones Unidas por la situación que está pasando. De hecho, ya Ucrania ni aparece en el mapa. La situación está generando porque se teme, y es lo que está preocupando de que se pueda expandir el conflicto en toda la región. Una pena, de verdad, que en pleno siglo XXI estemos todavía en esas situaciones tan penosas que afectan principalmente a civiles. Mi última pregunta, ya, porque me parece que estamos con el tiempo un poquito estrecho. Pero, ¿Guatemala, que ahora dice que va a mandar unas unidades, unos militares a Haití? Así es. Guatemala ha señalado que se va a integrar, a apoyar lo que es la misión de paz que se lleva en Haití. ¿Cuántos estarían enviando? Soldados, bueno, policías militares que estarían enviando. Y qué bueno, porque casualmente, dentro del discurso del presidente en Naciones Unidas, estuvo señalando que una de las cosas que ha estado cuestionando es que todavía los países que tienen responsabilidad y directa con Haití, sin mencionar nombres, pero todos sabemos que él se refería a Francia, a Estados Unidos y Canadá, y parte de la Unión Europea, no han decidido todavía enviar soldados para ampliar el programa original que se estima unos 2.500 soldados que se requiere para poder llevar a Haití a la paz. Además, de los recursos que deben de llegar, todavía no llegan. Y es parte de lo que el presidente también señaló dentro de su discurso, indicando que República Dominicana no puede seguir cargando pesado con Haití y que una de las cosas que debe de llegar ya definitivamente son los soldados que faltan y así como los recursos económicos para poder pacificar a Haití y que el año que viene se puedan dar las elecciones para que ese país se pueda alinear en la institucionalidad y mantener el orden democrático que se requiere. Que con este envío que hace Guatemala, ya cuántos, los de Kenia, los otros poquitos que enviaron, preguntamos porcentualmente desde lo que se tiene a lo que se esperaba. ¿Cómo está la balanza? Llegaríamos quizás a un 20%, porque estamos hablando de que con lo que Kenia tiene y esto, llegaríamos a unos 600 efectivos y el estimado es que se llegue a unos 2.500 o 3.000. O sea que no estamos ni siquiera en un 25%. No, ni siquiera en un 25%, por lo que estamos hablando quizás en un 20%. Y por eso el presidente tronó en Naciones Unidas diciendo que no se hagan los locos, en poca palabra, que República Dominicana no puede seguir cargando pesado, donde nosotros tenemos más de 150.000 estudiantes en nuestras escuelas, cubriéndolo totalmente en República Dominicana, más todos los servicios de salud que ofrecemos, que implican más de un 12% del presupuesto de salud de República Dominicana y todos los conflictos que genera eso del día a día en la frontera y que República Dominicana no puede seguir cargando pesado y por tanto las naciones que tienen que ver con esto deben de asumir su carga y su responsabilidad. Bien, gracias José Luis Morillo por estar con nosotros en este contexto internacional. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Vox Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde, hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones de lunes a viernes a las 9.30 de la noche, solo por Vox Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Gracias, muchas gracias a todos por habernos acompañado durante este espacio, agentes del cambio, desde los estudios de Voz Media Network para ustedes. Aquí mi compañero José Luis Morillo se ha quedado para darme soporte moral hasta el final. Les invitamos a que por favor nos sigan a través de nuestras redes, agentes del cambio y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Hagan clic en la campanita para que siempre reciban la notificación cada vez que subimos un nuevo contenido. Nos despedimos de ustedes con muchísimo cariño y nos vemos.